El acta de la quinta sesión se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sexta sesión se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, no hay cuenta reciente. Ofrezco la palabra sobre varios. Bueno, la orden del día. Esta sesión tiene por objeto pronunciarnos los titulares de esta comisión revisora respecto de la procedencia de la acusación constitucional. Por acuerdo de la semana pasada nos dimos hasta un plazo, hasta un límite de 10 minutos por integrante. ¿Les parece comenzar en orden alfabético a fundamentar los votos de cada uno? Por supuesto. Diputado Santana. Diputado Hirsch. Se me pasó el punto varios, pero quería plantear algo a la comisión a propósito de que me imagino yo que compartimos mínimos comunes desde el punto de vista de la convivencia dentro de este congreso. Y el día de ayer, nuevamente, en la noche, a través de un medio de comunicación digital, en una entrevista, una parlamentaria de esta corporación incurrió nuevamente en una descalificación homofóbica contra el actual ministro de Educación. Y a mí me parece que esta comisión, que es aquella que revisa justamente el líbero acusatorio que se presentó por parte de algunos parlamentarios, el cual además ha desconocido que esta acusación constitucional tiene tintes homofóbicos, yo creo que es necesario que exista un pronunciamiento respecto a esto. No puede ser que esta comisión haga caso omiso a las declaraciones de una parlamentaria que nuevamente descalifica de forma reiterada, de forma discriminatoria, a un ministro de Estado. Y a mí me parece que lo que debiese hacer esta comisión es hacer un pronunciamiento y hacer una solicitud a la comisión de ética para que esta se pronuncie acerca de los dichos de la diputada María Luisa Cordero. Gracias, diputado Santana. Diputado Gershal, ¿a lo solicitado por el diputado Santana? No, a lo planteado por el diputado Santana totalmente de acuerdo. La verdad es que ya la prensa hoy día ha estado consultando y ha sido bastante canadoso. Lo que yo iba a plantear era una cosa mucho más mundana y era que ojalá, a raíz de lo que ha pasado en otras sesiones, como vamos a votar hoy día, logremos pedirle a la Secretaría que la puerta esté cerrada, digamos, que venga la prensa si quiere o no, pero porque después se produce un pasadizo que por lo menos para los que estamos a este lado es medio complicado. Es un tema práctico. Gracias, diputado Gershal. Diputado Becker. Tengo entendido que a propósito de la petición del diputado Santana, ya no le corresponde a esta comisión ese aspecto. Si él quiere hacer la presentación, la puede hacer, por supuesto, a través de la Cámara. Muy bien, gracias, diputado Becker. Yo encuentro sumamente grave y me uno a los dichos del diputado Santana en las declaraciones de que también me enteré por un medio de comunicación digital ayer en la noche y el día de hoy en la mañana. Me parece que no corresponden a una diputada referirse en los términos que se refirió el ministro de Educación, sobre todo si lo que estamos viendo precisamente es una acusación constitucional. Lo trató con epítetos que son también relacionados finalmente a una de las aristas que tiene esta acusación constitucional en el fondo, que quizá lo podemos discutir, pero yo creo que hay una arista o causas basales de esta acusación constitucional. No sé si lo que propone el diputado Santana es acordar, elevar todo antecedente a la comisión de ética de la Cámara a fin de darle tramitación a su solicitud. Sí, diputado Ulloa, presidente, la comisión perfectamente puede tomar acuerdo para el envío de un oficio dirigido a la comisión de ética y solicitar que estos antecedentes sean parte, digamos, de la discusión de esta instancia. Yo quiero solamente, diputado, describir lo que hoy día algunos medios de comunicación han señalado, en donde hay calificaciones como asqueroso, nauseabundo y degenerado. En esos términos, una diputada de la República se ha referido a un ministro de Estado. Y a mí me parece que esta instancia, señor presidente, que es la instancia que justamente está dirimiendo si es que existen causales o no acerca de un texto de acusación constitucional presentado por parlamentarios de oposición, es necesario que tenga un pronunciamiento en circunstancias que cada vez que uno ha puesto el tema de discriminación, de homofobia dentro de esta discusión, los parlamentarios de oposición han tomado distancia de eso. Por lo tanto, yo esperaría que esta comisión tuviese una mirada común, unánime, respecto a rechazar los dichos de una parlamentaria que claramente ha descalificado a una autoridad de este gobierno. Gracias, diputado Santana. Busco la unanimidad para revisar ese oficio y los términos solicitados por el diputado Santana. Busco la unanimidad. Yo creo que podemos lograr la diputada Oéquer. Yo creo, disculpe, no, muchas gracias. Sí, yo considero que los dichos son inapropiados, sin duda. Y yo creo que se deben hacer todas las gestiones para que esto se vea en las instancias que correspondan. Pero en mi opinión no nace desde acá hoy, especialmente que estamos concentrados en otro aspecto. Lo pongo en votación. Al no haber unanimidad, lo pongo en votación. Diputado Santana, a favor, me imagino, de la propuesta. Diputado Gil, yo a favor también. Presidente, yo por esta vez, por su intervío, yo le pediría al diputado, porque ni siquiera estamos emitiendo opinión, solamente estamos enviando los antecedentes al lugar institucional que corresponde, justamente para no hacer otra cosa, yo le pediría que dé la aprobación. Gracias. De acuerdo a petición del tío Hirsch. Gracias, diputados. Gracias, diputado Becker, por unanimidad. Entonces, oficiamos los términos pedidos y solicitados por el diputado Santana. Bueno, como íbamos por la orden del día, le parece comenzar por el diputado Becker en orden alfabético, hasta por diez minutos para fundamentar cada voto. Diputado Becker tiene la palabra. Gracias, presidente. Señores diputados. Tras haberse formulado la acusación constitucional contra el ministro de Educación y luego de haberme correspondido participar en esta comisión, mi postura al respecto es clara. Debemos aconsejar a la sala de esta Cámara de Diputados que acoja esta acusación, declarando en lugar de ella, para que el Senado conozca los antecedentes por el bien de nuestros niños, destituya al ministro de sus funciones. Antes de expresar los motivos jurídicos que forman mi convicción, quiero hacer una reflexión acerca del momento que atravesamos en materia educativa, porque esta acusación constitucional no puede entenderse en abstracto, sino en que se circunscribe a una situación educacional que es abrumadora y que no mejorará con un ministro que no reacciona. Quienes hoy dirigen el gobierno provienen de un mundo estudiantil. Como suele decir, en poco tiempo pasaron de la universidad al Congreso y luego del Congreso a la moneda, planteando siempre que la clave para el desarrollo de Chile estaba en transformar el sistema educativo. Y esta transformación se hizo aplicando todas las recetas que ellos propusieron. Es así como en el 2017 se implementa en nuestro país la reforma educacional más profunda de las últimas cuatro décadas. Efectivamente, el gobierno de la expresidenta Bachelet impulsó todas las demandas a movimientos estudiantiles de alguna vez dirigieron el presidente Boric, los ministros Jackson y Vallejo, iniciándose una verdadera revolución en el modo educativo que hasta hoy continúan profundizándose. Pero, ¿qué fue la educación pública gratuita y sin lucro que pregonaban estos dirigentes? ¿Qué tenemos hoy, tras cinco años de implementación de la reforma educativa? Señor Presidente, la realidad es clara. Nunca en la historia reciente del país nuestro sistema educativo había estado en una situación tan deplorable. Hay decenas de miles de niños y jóvenes que simplemente dejaron de asistir a las escuelas. Un 70% de los estudiantes de quinto básico no entiende lo que lee. Otro tanto, en segundo básico sigue siendo analfabeto. El proceso de la desmunicipalización es un total desastre y los resultados de la prueba CIMSE que aplicó este ministerio evidencian retrocesos de hasta 10 años en distintos asuntos formativos como lectura o habilidades matemáticas. ¿Habrá alguna posibilidad, habrá alguna posibilidad, pregunto, de que esos niños recuperen ese tremendo lastre? De seguro me dirán que todo fue una ocasión a la pandemia. Pero, ¿quiénes se opusieron tenazmente a que las escuelas estuvieran abiertas incluso en el momento en que la pandemia ya había amainado? ¿Quiénes acusaron al exministro de Educación por intentar reabrir los colegios? La gran promesa del gobierno, del Frente Amplio y del Partido Comunista está totalmente fracasada porque la educación pública no mejoró, sino que se convirtió en un drama para millones de chilenos. No puede ser de otra manera si por años han impuesto una cultura de la violencia, de la victimología en las aulas, lo que explica el propio Instituto Nacional, comillas, primer foco de luz de la nación, cierre comillas, albergue a adolescentes dispuestos a portar bombas incendiarias atacando a transeúntes y al transporte público que usan sus propios padres para ir a trabajar. Llega a sonar ridículo, pero lo cierto es que acongoja. Por ello, señor presidente, esta acusación tiene un marco claro. Se ha acusado el ministro de Educación por inacción ante el desastre educativo y porque necesitamos volver a poner en pie la educación del país luego del torbellino, y muy difícilmente lo vamos a lograr con un ministro que simplemente ha abandonado sus funciones. Es así como el documento acusatorio imputa de manera clara distintas infracciones al ministro. En primer lugar, se ha afirmado que existe una transgresión al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿De qué manera? Pues con la realización de jornadas o la transmisión del contenido de índole sexual sin consultar a los padres o apoderados, y generando una situación en que el Estado se antepone a este derecho y realiza actos incluso grotescos como promover que niños de kinder se manoseen unos con otros. De esta forma, es que dicho derecho se ve transgredido ya que el Estado termina por suplantar a los padres en asuntos tan relevantes como aquellos del ámbito sexual, moral o incluso religioso. Y a diferencia de lo que sostiene la defensa del ministro, esto no es una transgresión etérea o difusa, sino que vulnera directamente un importante derecho que se encuentra recogido en el numeral 10 del artículo 19 de nuestra Constitución, pero además, en todo sistema universal e interamericano de derechos humanos que por disposición expresa el artículo 5º de la misma Constitución, son parte integrante del conjunto de derechos fundamentales que rigen a nuestro país. Además de esto, se ha denunciado la infracción en distintas normas del rango legal que se relacionan con las tareas propias del ministro como colaborador directo del Presidente de la República en materia educativa. Sostenemos que hay un incumplimiento general del ministro que se mantiene con total impavidez ante las distintas urgencias del sistema como la deserción, el ausentismo, los magros resultados formativos, la falta de acompañamiento a los establecimientos deficitarios y el propio proceso de implementación de los servicios locales de educación. Me faltaría tiempo para abondar en la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo, pero lo importante es retener es que tenemos un ministro cuya única agenda es la alfabetización sexual, que se ha destinado su rol a las más distintas materias. Ello evidencia la tragresión a las normas de la ley orgánica del Ministerio y a la ley que crea el nuevo sistema de educación pública. Por último, señor Presidente, y que es lo que ha concitado mayor atención, es lo acontecido con la Junaep. Sobre los programas de alimentación hemos establecido una secuencia de hechos que parece no estar en duda. El 2020 se realiza una licitación para proveer las raciones de alimentos. Evidentemente, esta licitación ocurre en el gobierno anterior, pero el problema no radica allí, sino que porque en agosto del 2022, siendo ya ministro del señor Dávila y habiendo recién asumido la actual Secretaría General de la Junaep, mediante resolución exenta número 2.538, se eleva el pago fijo a los proveedores de un 40% a un 60%. Luego, el mismo año, se modifica la cantidad de alimentos fijos requeridos al proveedor SOSER, pero ocurre que terminan solicitando realmente mucho menos, sucediendo que en un mes se le pagan casi 3.500 millones de pesos por concepto fijo de raciones denominadas 11 y se le exige solo 30. Son las 11 más caras de la historia, sin duda. Lo anterior ha influido, al parecer, en la Junaep tenga hoy un sistema de compras totalmente desorganizado. En solo seis meses, han cuadruplicado las adquisiciones mediante trato directo, si se compara con el año 2022. Si eso fue así, ¿en qué consiste este mecanismo? ¿Por qué se defrauda de tal manera al fisco y quién se beneficia con eso? Es algo que deberá delucidar la Contraloría General de la República y, ¿por qué no?, la justicia penal. Pero lo cierto es que, además de esos escenarios, se discute aquí la responsabilidad constitucional del ministro. Y sobre eso, se ha afirmado el ministro de la Autoridad en que no tiene mayores atribuciones, que no tiene responsabilidad y que el rol de la supervigilancia se ejerce carente de toda herramienta. Señor Presidente, en concordancia con la opinión de expertos, la acusación reconoce expresamente la supervigilancia en una forma más flexible de relación con la autoridad central, distinta a la dependencia, pero en eso no equivale a afirmar que el ministro está totalmente atado de manos en temas tan sensibles como la probidad y la correcta utilización de los recursos fiscales o la unidad actual de la administración. Si la situación que ocurre en el interior de la Junaep es conocida, ¿por qué el ministro jamás acudió a la Contraloría y lo hizo la Junaep solo después que se formuló la acusación? ¿Por qué el ministro, como colaborador directo del presidente, no ha aconsejado la remoción de la secretaria general de la Junaep? Por ello, señor presidente, tengo la convicción de que estamos ante un ministro de Educación que ha infringido de manera grave tanto la Constitución como los distintos preceptos de rango legal. hemos cedido a una defensa que solo nos habla de un ministro carente de toda herramienta de control, orden e incluso del más mínimo sentido moral, ya que no puede desentenderse de aspectos que inciden en nuestros niños. Por lo dicho, presidente, voto favorablemente el señalado de esta comisión aconseje a la sala declarar que alugar a su formación la convicción de que el ministro debe ser destituido, pero al mismo tiempo de que debemos comenzar a levantar nuestro sistema educativo para que vuelva a ser promotor de la movilidad social. Dios cuide a nuestros niños y jóvenes, señor presidente. Muchas gracias. 9 minutos 40. Gracias, diputado Becker. Diputado Giro, le ofrezco la palabra. ¿Cómo, cómo? Vamos a parar primero esta cosa. Primera cosa. Secretaría me pide primero si podemos fundamentar aprobando, rechazando y después señalar los fundamentos. Eso me pide la secretaría. Pero le quita toda... Sí, la expectativa. La expectativa. Suspenso. La parte de 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 la parte ¿Alta Cáncer? Pero al final puede ser también. Gracias. Solo al final puede ser también. Gracias. Claro. Señor presidente. Perdón. Doy la palabra al... Perdón, diputada Navellar, por favor. Le doy la palabra al diputado Giro. Perdón, diputado. Hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Nos hemos abocado como comisión a tratar de comprender el por qué se está acusando a un ministro de haber infringido la constitución o las leyes y por más que hemos buscado solo hemos visto decires y no hechos jurídicos constitutivos de una acusación constitucional. Hemos escuchado a decenas de invitadas e invitados que nos han venido a ilustrar sobre los capítulos acusatorios. Algunos con mayor éxito que otros mediante sus vivencias como el director del Liceo Bicentenario de San Nicolás, don Víctor Reyes, o la vicepresidenta del Comité Nacional de Educación Evangélica, doña Elba Villaseca, o su experticia en derecho administrativo como los profesores Valdivia, Méndez y Jiménez y los expertos constitucionalistas Elisa Walker y Patricio Zapata. A Evelyn Silva no la pudimos escuchar por tener que asistir de urgencia a un niño trans que se intentó suicidar el mismo día en que ella estaba invitada a la comisión. Días enteros ocupados en tramitar una acusación constitucional que tiene poco sustento jurídico, por no decir ninguno, y que se develó a través de las invitadas Aranda y Bon del carácter absolutamente homofóbico que motivó realmente esta arremetida ultraconservadora. Acá hay tres grandes temas. Los capítulos 1, 2, 3 y 5 que son conservadurismo puro y duro bajo la mala comprensión del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El capítulo 6 que no es más que la representación de interés de empresas privadas por parte de los acusadores y los capítulos 4 y 7 en donde hay una confusión bastante evidente sobre quién es el encargado de ejecutar los servicios locales de educación y la reactivación de la educación pública después del paréntesis o desastre del gobierno de Piñera. Señor presidente, sobre los capítulos que versan del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos resalta una primera cuestión. Los acusadores señalan este derecho como omnicomprensivo, como algo sin bordes, como algo absoluto. Claramente se nos ha señalado por parte de la profesora Walker que la dimensión correcta de este derecho es escoger el proyecto educacional para sus hijos o hijas, escoger el establecimiento en base a su visión de vida y nada más. Y es más que suficiente. Esto ha sido refrendado en varias oportunidades además por el Tribunal Constitucional, incluso con algunos integrantes de la que fue la Comisión Ortúzar. Por otra parte, las invitadas de los acusadores, aunque algunos de los acusadores estaban incómodos y salieron incluso corriendo de la sala, señalan estas invitadas que el ministro se ha comportado como un activista por su condición, señalan. y cito a la invitada señora Aranda, comillas, cuando escuché las declaraciones del presidente Boric sobre la defensa al ministro por ser homosexual, yo y muchos que lo escuchamos nos asustamos, porque el ministro debe dar explicación si es que su condición impide o acepta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros e incumple las leyes o la constitución. Él hoy día y su activismo LGBTIQ+, y su condición ha superado el límite de lo privado, tomando esa posición para ejercer ese activismo, cierre de comillas. Es decir, ellos no están hablando de hechos jurídicamente reprochables en donde se esté trasgrediendo la constitución o las leyes, sino que estamos en presencia de fanatismo y opiniones sobre una política pública que a alguien puede gustarle o no, pero en ningún caso reviste la suficiente entidad jurídica para decir que el ministro ha vulnerado el derecho preferente de los padres. Es más, el mismo rector del liceo bicentenario que expuso nos explicó cómo funcionan las orientaciones o guías, porque eso son orientaciones o guías que entrega el ministerio a las comunidades educativas. Nos señala que el ministerio envía las guías, el cuerpo directivo del establecimiento ve si este programa cumple o no con su visión educativa, consulta a la comunidad escolar si es que lo estima necesario y luego se aplica o no. Punto. No hay imposición, no hay una obligatoriedad. Todos los fantasmas que se expusieron por los acusadores no tienen asidero en la realidad. No se gastan montos ingentes en educación afectiva y sexual integral. Estamos hablando del, tomen nota, 0,002%, 0,002%, dos milésimas del 1% del presupuesto del Ministerio de Educación. No se ideologiza, entre comillas, a las niñas, niños y adolescentes mediante los cuadernos. No se ha discriminado a las personas con discapacidad y no se ha vulnerado el derecho preferente de los padres. En cuanto a los capítulos 4 y 7 sobre los graves problemas de ausentismo y deserción escolar y la supuesta inejecución de los servicios locales de educación, en especial los de Licancabur y Maule Costa, me parece curioso que se desconozca que todos estos problemas que se acarrean en educación, que son apremiantes y requieren de nuestra mayor atención como poder del Estado, no aparecen de la noche a la mañana, que acá hay una crisis mundial de ausentismo y pérdida de clases que generó la pandemia. 1,3 años promedio, tal como lo están viviendo en otras latitudes. Este es un desafío enorme, pero sencillamente decir que el ministro no ha cumplido con los estándares mínimos para que esto se supere es ser mentiroso y difamador. 4,8% es el presupuesto del ministerio destinado a la reactivación de la educación pública. El propio director nacional de educación pública vino a esta comisión a explicar que él no fue designado por el ministro, no fue designado por el ministro ya que este organismo es desconcentrado y descentralizado y por ende el ministro no está a cargo de la implementación de los SLEP como se ha tratado de decir acá. No podemos acusar a un ministro de Estado por actos que no le son propios y menos aún cuando desde que asumió sólo se ha abocado regularizar la deplorable situación en que la administración anterior entregó la educación pública. Por último me gustaría señalar que el capítulo 6 sobre el programa alimentación escolar de Junaep es lo más burdo que he visto en las acusaciones constitucionales en las que me ha tocado participar que no son pocas. Es un capítulo vago sin sustancia que en definitiva no es más que el lamento y el lobby de una empresa que ganó una licitación y para ganarla bajó tanto los precios que hoy día no puede pagar el 60% fijo que es el pago a las manipuladoras de alimento. De ahí el invento la fake news de montos y raciones de alimento hay un solo paso llegar hasta allá. Resulta que los acusadores pretenden que esta comisión y la sala se pronuncien sobre la eventual contienda legal entre la Junaep y una empresa privada cosa que claramente resuelta en los tribunales de justicia ordinario o la contraloría. Punto. Pero vienen los acusadores pareciendo mandatados por una empresa para generar responsabilidad política sobre un ministro que nada tiene que ver con el asunto ya que es un lío de interpretación contractual no de responsabilidad política constitucional y al ver que este capítulo es una vergüenza traen a un invitado a exponer situaciones falsas que no se encuentran en el contexto acusatorio y que más encima corresponde a licitación infla en la administración anterior. Me parece una falta a nivel pocas veces vista no esperable en quien redactó ese capítulo pero así fue la Junaep tuvo que salir a desmentir el asunto se contaminó la discusión de esta comisión y el abogado Cox se tuvo que hacer cargo de darle una clase express de derecho al diputado Schalper por su intermedio presidente sobre cuando se traba la litis y recordarle que lo que se discute es lo que se presenta quizás deberían haber esperado un poco más antes de presentar esta acusación para que la creatividad fluyera más y así inventar otro capítulo algo más robusto no puedo dejar de mencionar para finalizar la única discusión interesante que se dio en esta comisión que fue la diferencia entre supervigilancia jerarquía y las distintas categorías de órganos centralizados descentralizados y desconcentrados no repetiré no repetiré lo que dijeron varios profesores sobre que las potestades del ministro son la supervigilancia todo lo demás son opiniones que les recomiendo que si no les gustan presente el proyecto de ley al respecto ocupen sus atribuciones de buena manera es sencillo y de paso no tienen que inventar testigos que vienen a difundir falsedades para terminar presidente me quedo con una reflexión del profesor Zapata y una frase que dijo el abogado Francisco Cox en la exposición de ayer en la tarde la reflexión del profesor Zapata señala que comillas esta acusación no satisface los umbrales jurídicos mínimos es una fiscalización es una crítica es un juicio de mérito de oportunidad pero nada de eso es acusación constitucional y seguidamente para terminar el abogado Cox nos señala que los abogados dicen que los escritos no se cuentan sino que se pesan y esta acusación es peso pluma no pesa nada voto en contra señor presidente he dicho gracias diputado Hirsch le doy la palabra a la diputada Ana Beilla hasta por 10 minutos muchas gracias presidente mire normalmente yo no leo pero la verdad es que hoy día para no equivocarme y no tener palabras que no correspondan de repente cosa que me suele suceder prefiero leer entonces primero tengo que anunciar mi voto ¿verdad? bueno yo voto favorablemente para la acusación del ministro de educación y mis razones son las siguientes en cuanto a lo señalado en el documento que contiene la contestación de la defensa del ministro de educación como también lo expuesto en la comisión revisora por parte del abogado señor Francisco Cox creo que es de gran relevancia mencionar la concepción errónea que se tiene de la administración y la figura del ministerio por las siguientes razones que en diversas oportunidades se hizo énfasis a que el ministro no incurriría en responsabilidad toda vez que se encontraba en una relación de supervigilancia con ciertos órganos como la Junaep más no de jerarquía respecto de ello en ningún caso se desconoce la naturaleza descentralizada de la Junaep y que conlleva que goce de cierta discrecionalidad que le permita una mayor libertad de actuación en orden a cumplir políticas ya que con esa intención fue creado este sistema de administración no obstante en ningún caso existe una total autonomía puesto que siempre estará bajo la supervigilancia del ministro respectivo así las cosas sería del mismo modo absurdo desligar al ministro de cualquier gestión que realice un órgano dependiente del mismo ministerio sería como desligar a un representante legal de una empresa de la gestión de los trabajadores dejándolo impune de conductas que se realizaron dentro de su esfera de vigilancia o conocimiento en este mismo sentido se ha intentado atribuir responsabilidad a otros órganos de tal forma de quitar responsabilidad al ministro como por ejemplo responsabilizar a la subsecretaria de educación de lo ocurrido respecto a Junaep o al tema de educación con orientaciones sexuales determinadas que si se diera dicho supuesto el ministro nunca incurriría en responsabilidad ya que en la práctica comillas no administra nada sino que la figura de administración comienza en los subsecretarios respectivos por lo cual la figura de la acusación constitucional carecería de todo sentido pues nunca podría acusarse a un ministro al estar siempre actuando desligadamente de los demás órganos bajo el vínculo de supervigilancia que sobre este mismo punto en la contestación se señala lo siguiente comillas al no tratarse de materias relativas al contenido curricular Junaep puede decidir autónomamente en cuanto organismo descentralizado agregar a otros contenidos agregar otros contenidos a los cuadernos con diseño sin necesidad de poner en conocimiento ni recabar el consentimiento del ministro de educación sin perjuicio de que pueda consultar o solicitar insumos a diversos organismos públicos o privados proceder que ha sido repetido en diversas administraciones anteriores cierre de comillas que nuevamente se demuestra la convicción que tiene la defensa de quitarle cualquier tipo de responsabilidad al ministro de lo ocurrido en circunstancias que es él quien debe vigilar que las políticas de educación y la administración de los recursos en el ministerio a su cargo se estén cumpliendo adecuadamente y no esperar a que los órganos bajo su jerarquía o dependencia le informen o pongan en conocimiento las actuaciones que estén llevando a cabo a efecto creo que este ítem es el más relevante a la hora de determinar la responsabilidad ya que los demás capítulos se enmarcan en esta disyuntiva si es o no responsable el ministro de las acciones de órganos dependientes del ministerio que tiene a su cargo muchas gracias presidente gracias diputada navellán ofrezco la palabra al diputado santana gracias señor presidente yo no traje nada para leer pero anoté algunas cosas que me parecen relevante y quiero hacer un paralelo de lo que ha sido esta acusación constitucional con lo que con lo que son las comedias griegas que se caracterizan por poner en escena actores ficticios que son propios de la vida cotidiana y me parece que esto es lo más parecido a cuando un hermano patalea frente a su mamá para conseguir algo y acusa a su hermano y quiero solamente describir lo que han sido estos hechos lo primero se anuncia una acusación constitucional por parte de parlamentarios de Chile vamos sin tener argumento alguno y eso está más que claro lo segundo es que luego de haber anunciado esa acusación constitucional se aduce a los planes de educación sexual en circunstancias que estos en nuestro país provienen incluso de la época del presidente Eduardo Frei Montalva con el plan educación sexual y familia en tercer lugar se señala y se anuncia también de que forma parte de esta acusación constitucional hechos ocurridos en la comuna de Talcahuano en circunstancias en que el alcalde de la Unión Demócrata Independiente pide no politizar lo sucedido en donde se vieron involucrados funcionarios municipales y no del Ministerio de Educación en cuarto lugar se hacen denuncias señor presidente contra la Junaev que el texto presentado no contempla y son parte y objeto de la discusión de esta comisión yo a decir verdad señor presidente creo que la presentación de este texto fue bochornoso por parte de los parlamentarios que la presentaron fue una acusación constitucional que en cuanto a su contenido no tenía ninguna calidad no tenía ningún sustento no tenía ningún fundamento respecto a lo que se conversó en esta comisión y quiero hacer el paralelo con lo que el Ministerio ha estado haciendo en materia de educación porque el año pasado en la Comisión de Educación y eso se convirtió en ley aprobamos la ley miscelánea que permitió entre otras cosas mejorar condiciones laborales de trabajadores de la educación asistentes de la educación agilizar el pago del bono de incentivo al retiro que esperan por ley tanto los asistentes de la educación como los profesores y profesoras de nuestro país y también permitió suspender la implementación según cronograma de los servicios locales de educación ¿para qué? para mejorar el rendimiento la implementación la ejecución de aquellos servicios que ya estaban en funcionamiento se ingresó a través del Senado un proyecto de ley para mejorar la ley de la nueva educación pública hoy día eso se encuentra en trámite y nosotros esperamos que llegue a la Cámara de Diputados para poder aprobarlo y mejorar el rendimiento de los SLEP y por otra parte también se encuentra ya en la etapa final de tramitación si es que no me equivoco el proyecto que pone fin a la doble evaluación docente que claramente era un mecanismo que contemplaba una dualidad de funciones y hacía incurrir en un gasto innecesario no solamente de tiempo sino que también de recursos al Estado chileno me parece que hoy día cuando se está acusando a un Ministro de Educación y ha quedado en evidencia de que esta no es la acusación de los parlamentarios de oposición contra el Ministro de Educación esta es la acusación de los consorcios Merquén y Savisa y es la acusación constitucional de la homofobia y de la discriminación debiésemos estar hablando de otras cosas que si son relevantes como por ejemplo la implementación de los servicios locales como por ejemplo el mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales como por ejemplo señor Presidente darle continuidad a la obra del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet con el avance en términos de construcción de infraestructura para la educación inicial con decenas de nuevas salas cunas y jardines infantiles me parece que hoy día es tiempo de hablar de cómo mejoramos el sistema de admisión escolar y cómo mejoramos la jornada escolar completa cuyo objetivo en la década del 2000 era precisamente otorgarle a los estudiantes y a las comunidades educativas espacios de desarrollo integral para mejorar la educación pública en nuestro país en circunstancias que debiésemos estar hablando de esos temas para mejorar la educación pública estamos acá perdiendo tiempo en una acusación constitucional que no tiene sustento que llegó tarde que es contradictoria entre sí misma y que devela tal como lo decía que se ha generado básicamente para dirimir un conflicto económico de empresas que permanentemente participan de las licitaciones de la Junaev y por otra parte para satisfacer las sensibilidades de un segmento político que no entiende que nuestro país avanzó en términos de derechos en términos de civilización y ese avance no tiene retroceso alguno y no va a tener retroceso alguno porque esta acusación constitucional se va a caer por no tener el apoyo necesario yo voto en contra señor presidente de esta acusación constitucional y creo que va a ser el mismo resultado que se va a obtener el día de mañana en la sala gracias diputado santana anuncio desde ya en lo personal mi voto en contra de la acusación constitucional mucho se ha dicho evidentemente sobre los argumentos de procedimiento y jurídico que pueden por si solo echar por tierra la presente acusación constitucional discutimos sobre el carácter excepcional y de último recurso que debe primar en toda acusación de este tipo y que seguramente son principios que la defensa y los diputados contrario a esta acción vamos a ahondar en una eventual discusión de la cuestión previa en el hemiciclo por lo que no vale la pena referirme a esto en esta oportunidad más de 150 páginas de un relato que crearon por medio de una fórmula casi absurda para ocultar un relato con poco contenido y hacerla parecer una herramienta constitucional aparentemente seria sobre hechos poco probados y a lo largo de sesiones que hemos tenido hasta el día de hoy de los 7 capítulos que contiene la acusación solo nos dedicamos juiciosamente en el derecho preferente de los padres en la educación de los hijos y en el contencioso capítulo cuarto cuyo debate se tornó fundamentalmente los principios administrativos de supervigilancia de descentralización y de desconcentración respecto o dentro del ámbito de la jerarquía en la administración del Estado esta es sin duda una acusación sin fundamento porque aun cuando pusiera a los acusadores en una posición ventajosa en sus argumentos no se ha podido lograr una relación nexo causal entre los argumentos de la acusación carente de hechos y la supuesta responsabilidad del ministro en la no probada vulneración de la constitución e infracción a la ley y esto porque el nivel acusatorio es una manipulación jurídica normativa realizada por los redactores que intentaron por esta vía argumentar una acusación constitucional mañosamente en contra de un ministro de Estado todo por las siguientes consideraciones en el capítulo primero sobre la vulneración del derecho preferente de los padres en la educación de los hijos no he logrado ni el menor convencimiento de que el ministro haya vulnerado personalmente este derecho preferente de los padres y sobre todo la libertad de conciencia toda vez que claramente los acusadores han redactado este capítulo con una carga valórica e ideológica extrema incorporando el relato elemento subjetivo con una amplia falta de criterio jurídico en relación a hechos en que no consta la intervención directa del ministro acusado en este capítulo no me queda más también que agradecer el testimonio de la señora Aranda quien el día de ayer señaló y era representante del movimiento con mis hijos no te metas dado que en sus intervenciones profusamente difundidas ya por los medios de comunicación nos ilustró claramente de manera más que suficiente que la orientación sexual del acusado se influyó y que fue ponderada al momento de vincular la jornada de educación no sexista con la decisión de presentar esta acusación constitucional esto es algo que como parlamentario creo yo no podemos tolerar y debemos condenar fuertemente porque la realidad nos dice que hoy día al día de hoy hay niños, niñas y adolescentes que viven con la incomprensión la burla la violencia la discriminación y el miedo a ser desechados por la sociedad y también por su familia en esta comisión se pusieron experiencias terribles por parte de docentes que deben acompañar estudiantes que incluso han atentado contra sus vidas y también nos han dejado una lección que independientemente de nuestra religión o creencias a los niños, niñas y adolescentes se les debe acompañar y el Estado debe estar presente en este acompañamiento y debe darle la adecuada y debida protección al segundo capítulo si podemos resguardar en forma muy sucinta se refiere a un manual de orientación para la inclusión de personas lesbianas gays, trans e intersex en el sistema educativo chileno en particular dice la acusación contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos llama poderosamente también la atención de cómo los diputados acusadores desde un anuncio del Ministerio de Educación sobre el lanzamiento de estas orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidad de género y orientaciones sexuales sexoafectivas diversas dieran pie para citar una serie de fuentes normativas con el solo fin de generar un escenario tergiversado mañosamente para poder tener una posición favorable en la tramitación de esta acusación en el capítulo tercero que dice relación fundamentalmente con la política de educación inclusiva que el ministro había dejado de cumplir lamento estimados colegas que sea tan majadero en el argumento pero curiosamente nos encontramos otra vez con tergiversaciones dolosas de hechos y circunstancias en este capítulo los acusadores han intentado justificar una supuesta vulneración a las leyes aludiando a una supuesta exclusión de los estudiantes con discapacidad en la agenda ministerial educación inclusiva al no hacerles mención en una página web lo cierto colegas es que los acusadores desconocen antojadizamente la existencia de programas y orientaciones específicas para la intención de inclusión de personas en situación de discapacidad es decir los parlamentarios redactores del nivelo incorporaron al texto información parcial y manipulada con el solo fin de construir una supuesta inejecución de la ley cuando en realidad el ministerio ha cumplido con todos los procesos de evaluación diagnóstica programas PIE entre otros que se depristen de la ley 20.422 y el derecho supremo 170 del año 2009 por lo que este capítulo tampoco cumple con la gravedad para concluir favorablemente una concesión constitucional al capítulo cuarto el ministro ha infringido lo dispuesto en el inciso primero del artículo primero y en el artículo 4 de la ley 18.956 fundamentalmente con respecto a la inacción y falta de diligencia ante graves problemas que experimentan sus temas educativos este capítulo es especialmente improcedente toda vez que las eventuales responsabilidades que se le intentan imputar al ministro acusado están fundadas en gestiones previas a la actual administración y que por tanto el señor Ávila difícilmente podría responder ante estos hechos sin perjuicio del anterior y aquí concuerdo expresamente con lo que ha señalado con el diputado Santana estoy de acuerdo con los redactores del nivelo en que es importante recoger en forma transversal que tenemos una deuda pendiente efectivamente en materia de educación en materia de infraestructura tenemos problemas de intersección escolar coincido con el diputado Becker en este sentido que tenemos que preocuparnos los resultados simse pero que duda cabe que nada contribuye a estos fines y a estos loables fines la acusación constitucional sin fundamento de la que estamos viendo el día de hoy en el capítulo y el capítulo sexto que he querido hacer referirme a ambos capítulos en conjunto creo que fueron los más debatidos en la audiencia que ya celebramos el famoso capítulo respecto al cuadernillo no es posible sostener como lo han intentado los acusadores que acá hay una gente ideológica respecto a las diversidades sexuales por sobre de otras de interés han obviado los acusadores que los cuadernillos licitados incorporaron recomendaciones en la esfera alimenticia deportiva beneficio de una buena hidratación una página respecto a educación sexual y diversidades debemos recordar que es un cuadernillo de ocho páginas donde se hace alusión a una de las ocho páginas señaladas cuestionan también el deber de supervigilancia confundiéndolo con fiscalización y entendiendo erróneamente que el ministro sería el superior jerárquico del servicio en esta materia todos los invitados llamados a hablar sobre el punto fueron contestes de que Junaev es un servicio descentralizado que conta de personalidad jurídica y patrimonio propio y que el ministro de educación no tiene facultades fiscalizadores entregadas por la ley por el servicio Junaev por tanto y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales ha obrado en consecuencia sin vulnerar ninguna disposición constitucional ni ilegal tanto es así que el propio exdirector del servicio el famoso señor Azavedo que fue director entre el año 2015 2017 no sé si recuerdan reconoció esta misma comisión que en la práctica cuando el ejercido director nacional de la Junaev existía una instrucción fáctica en los hechos una orientación una coordinación pero en los hechos señaló en forma fáctica jamás en el derecho jamás como una obligación legal de control lo curioso en este punto es que el mismo señor Azavedo trajo a colación un dato a modo de denuncia a esta comisión señalando que el servicio habría pagado 3.500 millones de pesos por 30 razones de alimento fundamentalmente 117 millones por cada colación en virtud de los hechos este diputado no puede ponderar estos dichos contenidos en esta denuncia toda vez que no cuentan en el escrito del nivel acusatorio son hechos nuevos que no cuentan en procesos judiciales ni administrativos pendientes y que solo se sustentan en las palabras de las que él lo emitió a este respecto me llama la atención la palabra del diputado Becker quien señala lo siguiente en su alocución hace 20 minutos atrás él señala es algo que tendrá que dilucidar la Contraloría o el Ministerio Público y por tanto que hace como causal fáctica de una posible destitución de un Ministro de Estado creo que como parlamentario gracias debemos ser más cuidadosos en el futuro al momento de ejercer nuestras facultades de acusar constitucionalmente a Ministros sean del partido y gobierno que sean el ejercicio de esta labor debe ser cumplida con la máxima riguridad posible si queremos fortalecer nuestro sistema político legislativo por ello no podemos prestar institución para resolver controversias de particulares con la administración este no es el espacio para resolver interpretaciones contractuales por muy legítimas que sean esto no puede ser un lugar donde se difundan fake news por muy convincentes que estas aparezcan en resumen estimados colegas el exceso capítulo redactado por los honorables acusadores no ha podido lograr convicción alguna sobre la responsabilidad del Ministro en cada una de estas acusaciones estas han sido vagas imprecisas y erróneas y por lo tanto anuncio desde ya mi voto en contra de la acusación constitucional muchas gracias colegas el resultado de la votación son dos votos a favor y tres en contra o sea se rechazaría la procedencia de la acusación le ofrezco la palabra a la diputada navellano si gracias presidente que no quiero dejar pasar este momento que es el último de esta el funcionamiento de esta comisión para agradecer al presidente por la labor que ha desarrollado en la presidencia de esta comisión y felicitarlo por la buena manera de llevar adelante esta comisión donde se ha podido escuchar a todas las partes involucradas ha tratado de mantener el ambiente lo más tranquilo posible en un ambiente de respeto y por lo tanto quiero felicitarlo colegas Ulloa por la labor que ha desempeñado muchas gracias muchas gracias diputada Navillano gracias diputado Gersho habiéndose cumplido los cuentos de la sesión esta se levanta gracias